qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo mi opinión personal sobre el nuevo sistema de envía shield tv 2019 que va a lanzarse el próximo lunes 28 de octubre pero antes de continuar quiero que te suscribas al canal si aún no lo has hecho que apoyes este vídeo con un buen like y por supuesto cualquier duda que la dejes abajo en los comentarios bien amigos antes que nada vamos a hablar sobre varios puntos de este nuevo sistema de envía shield tv 2019 que de verdad está dando mucho de qué hablar en todos estos días que han pasado y que todavía el sistema no ha sido lanzado sin embargo se espera que el próximo 28 de octubre 2019 es decir cerca de halloween ya pueda estrenarse este sistema a nivel mundial sin embargo los primeros puntos que vamos a tratar el procesador el procesador tegra x1 plus que es el mismo integrado en la nueva versión de nintendo switch y que ahora envidia distribuye en su marca envidia shield tv este procesador tegra x1 promete un 25 por ciento adicional de potencia en el hardware pero la verdad es cuestión de preguntarse si era necesario la integración de este nuevo tegra x1 porque todos sabemos fue desarrollado y lanzado en 2015 para la envidia shield tv de por supuesto ese año y que envidia comenzó con el pie derecho porque nos traía juegos nativos dedicados para envidia shield juegos de pc veíamos ports de consola que iban directamente a envidia si le dan juegos descargables que lamentablemente ya desde 2016 empezó a verse poco interés en el desarrollo de este software para el hardware de envidia shield tv es aquí donde nos preguntamos si en todos estos años no han podido explotar el verdadero potencial del tegra x1 con juegos dedicados para shield tv especialmente basados en android tv como es posible que luego de cuatro años piensen en incorporar este nuevo tegra x1 plus si ya no están desarrollando juegos nativos para que pedir extra de potencia en un hardware que ahora está más enfocado a la reproducción de televisión programas y todas esas cosas como y tv como netflix entonces es algo bastante absurdo de verdad desde mi punto de vista porque si incorporaría más potencia en el procesador si es verdad que vamos a tener quizás un mejor rendimiento en emuladores como dolphin que ya todos sabemos que los juegos de genki y Wii requieren algo como que más de potencia pero no hay juegos dedicados de hecho recuerdo que el último juego lanzado oficialmente que fue el juego de Tomb Raider 2013 entonces ya no vemos ese desarrollo de software para la envidia shield tv y la verdad que ese 25% de potencia adicional que trae ahora la nueva shield tv creo que es bastante innecesario el segundo punto viene siendo la memoria ram es algo bastante tratado por todos los usuarios en nuestra comunidad del canal y varios se quejan de por qué envidia no incorporó más ram aunque sea un gigabyte de ram adicional sabiendo que la nintendo switch cuenta con 4 gigas de ram siendo también que la envidia shield tv cuenta con 3 gigas de ram desde 2015 y cuatro años después nos ofrecen un producto totalmente nuevo con la misma cantidad de ram también hay que tomar en consideración que envidia está lanzando una revisión de su producto envidia shield tv cada dos años es decir el lanzamiento principal fue en 2015 luego en 2017 y ahora esta última revisión en 2019 pero nos están vendiendo el mismo hardware por el mismo precio ya que esta nueva envidia shield tv 2019 tiene un costo de 200 dólares al igual que la de hace cuatro años y la de hace dos años y tenemos la misma ram solamente lo nuevo sería en cuestión de hardware el nuevo tera x1 plus y también que cuenta con bluetooth 5.0 bien el tercer punto es el mando de tv a distancia que ha incorporado envidia en esta nueva versión 2019 de la shield tv que parece más un chocolate doblerón que lo vi esta mañana en las redes sociales y de verdad me causó bastante gracia porque es la pura verdad y bueno es un control más ergonómico es un control que se agradece que ahora para el volumen incluya teclas físicas y un botón dedicado para netflix también incluye una tecnología para poder localizar este controlador remoto de distancia de tv si se nos pierde en nuestro hogar también un cambio significativo que tiene ahora este nuevo mando a distancia es que incorpora y opera con baterías triple a es decir dos baterías triple a que también vienen incluidas pero ya no tenemos esas molestas baterías 20 32 redonditas de tipo reloj que operan en el control remoto en el mando a distancia de la envía shield tv 2017 sin embargo sigue siendo mejor opción el mando de tv a distancia de la shield tv 2015 el cual es recargable y además cuenta con un jack para auriculares 3.5 algo que ha molestado bastante a los usuarios con esta nueva shield tv 2019 es que ahora la versión que ellos consideran o que lanzan como un producto de la categoría pro cuenta ahora con 16 gb internos cuando en el año 2015 pudimos ver que la envía shield tv modelo pro incluía 500 gb de almacenamiento interno al igual que el modelo de 2017 y ahora en 2019 la versión pro no las venden como una versión básica con solamente 16 gb de almacenamiento bien ahora pasemos a revisar rápidamente lo que es la nueva envía shield tv slim o este es una nueva envía shield de un poquito menos presupuesto es decir esta tiene un precio reducido de 150 dólares que a mi parecer es lo que debió costar la nueva envía shield tv pro porque de pro no tiene nada ya que incluye solamente 16 gb de almacenamiento interno pero esta versión stick tiene forma como de un tubito es como algo cilíndrico que podemos ver y que a mí en verdad o sea si les soy sincero me llamó muchísimo la atención cuando vi este nuevo diseño y pensé hasta incluso adquirirlo pero mi mayor decepción fue que tiene 8 gb de almacenamiento interno en lugar de los 16 que ya tiene la pro que en realidad viene siendo básica como nos vendieron el modelo 2015 y el modelo 2017 el otro punto negativo es que esta nueva versión de shield tv modelo slim solamente cuenta con 2 gb de ram es decir que su arquitectura bajó a 32 bits es decir la arquitectura android ya no es de 64 bits y por eso no podemos ahora ejecutar lo que es el emulador dolphin porque este emulador hace bastantes años que solamente requiere mínimo 3 gb de ram es decir una arquitectura android de 64 bits de potencia para poder funcionar correctamente bien otro punto negativo de esta nueva envía shield tv slim es su diseño ya que su forma como podemos ver es cilíndrica es como un tubo algo cilíndrico y en cada extremo lleva conexiones de cable en un extremo el cable de corriente en otro el cable la en el cable de red y la verdad es algo bastante incómodo para ajustar en la mesa donde tenemos nuestro televisor es algo así se ve bastante incómodo y la verdad este diseño como les había dicho al principio me ha llamado mi atención pero toda mi atención fue retirada cuando vi que solamente cuenta con 2 gb de ram y 8 gb de almacenamiento este modelo es más enfocado a lo que es la reproducción de tv en la reproducción de películas y netflix sobre todo así que para el gamer como tal no está enfocada esta nueva envía el tv slim otro punto bastante negativo de estas dos nuevas envías sin tv es la ausencia total de game pack para juegos es decir en 2015 como pudimos ver nvidia nos renovó el control lanzado en 2014 para la envía el tablet k1 y solamente fue un rediseño bastante leve pero fue un control o un mando un game pack bastante robusto con una tecnología de conexión wifi y que la verdad no decepcionó en 2015 para la envía el tv luego en 2017 tuvimos un control con un diseño muy mejorado más estilizado más ergonómico mucho más cómodo más práctico pero con una mala calidad de construcción que ya les hemos traído varios vídeos acá al canal demostrando que los controles o los que impacte 2017 son de bastante mala calidad entonces ahora en 2019 las nuevas envías shield tv son enfocadas más a la reproducción de televisión y netflix más que a los juegos porque ahora solamente se enfocan en geforce now cuenta con bluetooth 5.0 pero no nos ofrecen ahora un nuevo game pack ni siquiera el del modelo 2017 estas dos nuevas envías shield tv vienen sin game pack de juego es decir que nosotros tenemos que acoplarle o comprarle los game pack por separado del modelo que sea no no no